Creo en tu amor por mí, solo atrévete y semeas de fin. Y ya que entré, tan dulce tú te ves, yo nunca pensé que fueras tú, porque siempre estrés. Éramos niños buscando amor, sin saber sentirlo, pero amor eso me ha de ver. Bésame, lento amor, tengo tu corazón, el mío es tu mano, ya está. Bailaré en la oscuridad, abrazándote descansos a bailar. Nuestra favorita ya sonó, y dice el terrestre amar, yo susurré, dije, eres tan bella, y amás perfecto amor. Encontré la persona, más fuerte de lo que pensé, mis sueños, compadres, pero es nuestras vidas también. Encontré el amor, no solo para guardar secretos, para soñar con nuestros hijos que vendrán tan jóvenes, pero sin tener amor, luchando, contrándolo, todo está muy bien. Bailaré en la oscuridad, abrazándote descansos a bailar. Nuestra favorita ya sonó, y dice el terrestre amar, yo susurré, dije, eres tan bella, y amás perfecto amor. Bailaré en la oscuridad, abrazándote descansos a bailar. Nuestra favorita ya sonó, y dice el terrestre amar, yo susurré, dije, eres tan bella, y amás perfecto amor. Bailaré en la oscuridad, abrazándote descansos a bailar. Bailaré en la oscuridad.